Lanzan hoy el Ahora Fiestas, incentivo que motoriza el consumo con alivio al bolsillo. En la jornada de hoy, a las 11, junto a autoridades de las entidades mercantiles, el gobierno provincial hará el lanzamiento oficial del programa Ahora Fiestas, que beneficiará con reintegros y financiación sin intereses a la economía familiar, promoviendo el consumo y la reactivación económica sobre fin de año. Misiones contra el Dengue, fuerte campaña con operativos, llegará a toda la provincia. El programa de trabajo contra el Dengue se realizó en simultáneo en 12 municipios de la provincia. Es una campaña de combate al mosquito Aedes aegyptis, con la participación de la Fuerza de Seguridad y la Municipalidad, bajo el control y la gestión del Ministerio de Salud Provincial. Refuerzo al cuidado sanitario de los misioneros. Siempre convocante, Misiones brilló en un atractivo paso por la Feria Internacional de Turismo. Se desarrolla hasta hoy en Buenos Aires y Misiones marca su presencia con la característica propuesta turística que la define. Mucha gente se decide por Misiones y en la feria se conocen las opciones que tiene la tierra colorada. Destino familiar seguro y cuidado. Fronteras elevan el cupo a 8.000 personas por día en los pasos seguros. La provincia solicitó el incremento de permisos diarios de pasos por la frontera denominado Corredores Seguros a 8.000 pasajeros. Una medida posible gracias al buen estatus sanitario que fomentará una mayor llegada de tránsito fronterizo a los comercios de Posadas, Iguazú e Irigoyen. Conectividad de vanguardia. Marandú invierte fuerte en la zona centro. La empresa estatal misionera Marandú Comunicaciones completa inversiones en la red de fibra óptica provincial. Con tecnología de última generación, Marandú brinda servicio de Internet mayorista desde el nodo Oberá. Trabaja con tecnologías que utilizan todos los proveedores de Internet a nivel mundial. Música Música